Al huerto rico nos trajeron una nueva compostadora y la antigua quedó en el olvido junto a su única habitante, Lady Basuraleza Condesa del Compost. Hasta que un día... Entonces Lady Basuraleza se reveló y nos puso a todos a reutilizar. Y así el alumnado, las familias y los profes del cole nos pusimos manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!